Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas 1-1-2-3-5-8-13, tu canal de matemáticas en internet. En esta ocasión vamos a abordar un ejercicio sobre vectores, concretamente cuando comenzamos a introducir la geometría analítica, una de las primeras cosas que hacemos y es necesario es trabajar con vectores, trabajar con sus componentes, sus módulos, sus características, su dirección y sentido de sus módulos y determinar, por ejemplo, si son equiponentes. Recordamos que dos vectores son equiponentes cuando, dos vectores físicos son equiponentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Nosotros vamos a abordar este ejercicio desde el punto de vista analítico en primera instancia, entonces para ellos lo que vamos a necesitar es calcular sus componentes, las componentes, las componentes de cada uno de los vectores. Y recordamos que para el cálculo de la componente de cada uno de los vectores, pues tenemos que la operación matemática que tenemos que realizar es testar las componentes, las coordenadas x e y respectivamente del extremo menos el origen. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos allá, vamos a comenzar. Vamos por aquí, ¿vale? Vamos a hacer una copia y vamos a empezar a trabajar con el vector AB. El vector AB, pues para calcular sus componentes, pues tendríamos que restar las coordenadas x, las de b menos las de a, 7 menos menos 2 y 7 menos menos 2 y por otro lado 3 menos menos 1. Por lo tanto, tendríamos que hacer 7 menos menos 2 y por otra parte 3 menos menos 2, es decir, 3 menos menos 2, sería lo que nos tocaría ahora. Bien, por lo tanto, lo ponemos y 3 menos menos 2. ¿Ok? Bueno, tenemos, operamos. Bien, el vector AB tiene de componente 9, 5. Hacemos lo mismo para cada uno de ellos. El AD, pues sería D menos 3 menos menos 2 y por otra parte menos 4 menos y menos 2 y vamos al vector B. Y vamos al vector B. Y vamos al vector B. Tendríamos que hacer 6 menos 7 por la otra parte, la componente y 1 menos 3 por tanto tendríamos que el BC es 1 menos 2 ¿De acuerdo? y finalmente y finalmente el DC vector DC pues sería DC sería la DC menos la DD es decir, tenemos que hacer 6 6 menos menos 3 en primera instancia y después 1 menos menos 4 ¿Ok? 6 menos menos 3 y 1 menos menos 4 y vamos a operar y llegamos a que tiene coordenadas componentes 9 5 por tanto está claro la conclusión es está claro que AB y CD son equipolentes y BC y AD son equipolentes ¿Vale? Lo escribimos siempre tenemos que acostumbrarnos a responder a lo que nos pregunta nos han dicho que calculemos las haremos los vectores está claro los vectores está claro la B es 9 5 AD menos 1 menos 2 BC menos 1 menos 2 y DC es 9 5 ahí tenemos que los vectores V vector AB y vector DC son equipolentes y de igual manera AD y BC AD y BC muy bien pues eso es todo ¿de acuerdo? fácil ¿verdad? nos vemos en el siguiente vídeo saludos lo que es que vaya vaya cariño